Yo creo que MC luego hace cuentas alegres, porque de 300 distritos en el país, ganó en 7. Y el caso de Nuevo León, pues yo creo que es una lógica electoral y política y sociológica muy local. Pero voy a ver qué más y luego les digo. Bueno, cuídense.